Este es el sonido más característico en los montes de nuestra región. Manadas de ciervos, donde destaca el macho dominante, alzan su cuello para berrear. Lo hacen para demostrar todo su poder. Los ciervos entran en celo y se da este evento de la naturaleza por todos conocidos como berrea. Rodeado de encinas, alcornoques o pinos, se empiezan a contemplar los primeros ciervos. Machos, hembras y sus crías viven en esta privilegiada zona. Las manadas de hembras comienzan a ser disputadas por los machos dominantes. Los machos, para hacerse valer, para denotar su presencia, lo que hacen es berrear. Y dependiendo de la potencia del berrido y por supuesto del tamaño que puedan tener, pues se harán con un número mayor o menor de hembras que progresivamente irán cubriendo. Este fenómeno, que cada año se repite, puede ser la excusa perfecta para conocer este entorno. Las mejores horas o bien por la mañana o al atardecer. Posiblemente el atardecer sea el horario más cómodo, porque no hay que madrugar. Además, dentro de este ecosistema se pueden observar otras especies. Hemos visto ya un jabalí, hemos visto tres o cuatro corzos también, que son, digamos, ciervos de pequeño tamaño y a los que les gusta mucho más la espesura que al ciervo. Una clase magistral en un sitio natural, con una buena finalidad. En este entorno del Parque Nacional de Cabañeros vivimos un acontecimiento anual que reúne a 2.000 ciervos. Se trata de la berrea, un acontecimiento único que nos da la naturaleza que ahora también se ha vuelto solidario. Técnicos de Toledo Natura ceden parte del dinero recaudado con estas visitas a la Fundación Vencer el Cáncer. Lo llevan haciendo tres años y esto les permite continuar trabajando en proyectos para ayudar a la investigación de esta enfermedad. Son cinco proyectos diferentes para abordar distintos tipos de cánceres y son proyectos de investigación que están en marcha en España y que nosotros ayudamos a alimentar para que sigan avanzando más deprisa y que podamos decir algún día eso de hemos vencido al cáncer o por lo menos estamos en el buen camino. Las hormonas alteradas y la berrea darán paso al apareamiento. Tras ocho meses de gestación, la hembra traerá una nueva generación de ciervos. De momento, estos días, su grito de poder continuará sonando.